Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, una nueva naranja este viernes. Miren, hay mucha gente que tiene muchos, pero muchos problemas a la hora de comprender cómo se usa los dos puntos, el signo de los dos puntos. No es el caso de Martín Guannini, ¿por qué? Estamos trabajando su novela, ya la van a leer, una maravilla policial con Tutti. Si es Juana, se llamó en voz alta y trató de que el temor no le empañara la voz, lo pongo en contexto. El policía oye unos ruidos, la sospechosa está en la terraza, él sube con toda la precaución del caso, no tiene linterna, una linterna sepan que le puede salvar la vida, yo siempre y Marto también andamos con una linterna encima, pero este policía se reputea, como dice acá, se reputeó por haber desdeñado la linterna porque pesa mucho, Juana se llamó en voz alta, a la sospechosa por supuesto, y trató de que el temor no le empañara la voz. Se quedó parado, no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Yo estaba por seguir adelante y Marto sabiamente me dice, Martín, una cosita, me dice, ¿no va dos puntos después de parado acá? ¿Yo qué le contesté? Muchachos pongan la pausa y me van a decir ustedes qué le dije a Marto, si sí o no con los dos puntos. Bueno, volvieron a la pausa, ¿están ahí? Sí señor, acertaron los que dijeron que acá había que ponerle dos puntos. Vamos a analizar un poco las cosas. Si yo digo, se quedó parado, punto y seguido, como lo tenemos acá, se quedó parado, no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba, el lector tiene dos ideas, una que se quedó parado y otra que además no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Puede ser que, si dejamos las cosas así, acá podría llegar a decir, se quedó sentado o nada, no había ni un foco. No, él se quedó parado, ¿por qué? Porque acuérdense que viene con temor encima. Pero, ¿cómo hacemos para poder dar todo esto? No, vamos a decir, se quedó parado porque tenía miedo, ya que, ven, el porque, el ya que, dos palabras, dos expresiones que nosotros buscamos constantemente. Que las puedo reemplazar por los dos puntos. Los dos puntos que nos están indicando, se quedó parado porque no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba, se quedó parado ya que no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Acá funciona en los dos sentidos, como yo les contaba alguna vez, se quedó parado y un dedito, los dos puntos, para ustedes serían para este lado, los dos puntos que indican que la cosa va, pum, para allá, sigue, sigue el viaje, la idea. De dos ideas que eran, una se quedó parado y la otra que no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba, ahora son una sola cosa, directamente. Gracias a este signo maravilloso. Espero que este programa los ayude a descubrir cómo se usa, porque acá es perfecto el uso de Marto, te felicito. Realmente, mucha gente, no hay por qué, mucha gente me dijo que aprendieron en este taller a trabajar los dos puntos, porque prácticamente nadie lo usa, y el punto y coma, menos que menos. Algún día vamos a seguir hablando de estos signos tan formidables que nos ayudan a enganchar las cosas. Bueno, ustedes que están enganchados con el taller de Conti, Corrección y Luz, pongan pulgar arriba, compartan los programas, comenten, suscríbanse, inviten a sus amigos escritores a poner también sus likes, a comentar y a suscribirse sobre todo. Chau muchachos, hasta luego. Seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!